Hola amigos de Bolea, sean bienvenidos a un nuevo video, hoy con un invitado especial, José Miguel Andrade. Bueno, como te lo estaba diciendo hace un momento, gracias por la disposición y por el tiempo. No sé si quieres presentarte para los que no te conocen. No, agradecerte a ti y bueno, en entrevista me van a conocer un poquito más. Perfecto, José Miguel. Bueno, ya ahorita como que metiéndonos un poco en la entrevista, me imagino que ahorita están en este tema de la pretemporada, antes de iniciar lo que vendría a ser la Liga Pro 2022. ¿Cómo ha sido tu adaptación a este nuevo equipo? Vienes de Olmedo, el equipo que lamentablemente descendió la Serie B. ¿Cómo ha sido tu adaptación a este nuevo equipo que es Orense Fútbol Club? Que está haciendo un buen mercado de fichajes, el año pasado también lo hizo con un buen mercado de fichajes. ¿Y cuáles son tus objetivos con este nuevo equipo para este año? Sí, estamos saliendo de la pretemporada. Bueno, estamos en la mitad de la pretemporada, en realidad. Estamos en el pico más alto y vamos a comenzar con partidos amistosos y eso va a venir bien para poder adaptarnos al estima de juego. Creo que, como tú dices, hay muchos fichajes nuevos que han llegado, todavía adaptándonos todos a la idea que tiene el profe y, bueno, creo que eso es en base de trabajo y de tiempo. Hay que tener un poquito de paciencia y toma su tiempo. Así que creo que el técnico está haciendo un buen trabajo y hay mucha predisposición de los jugadores para entender rápido ese esquema que él quiere, ¿no? Esa es la forma de jugar. Y de ahí el objetivo con Orense es pelear lo más de arriba posible, ¿no? O sea, te puedo hablar de campeonatos, te puedo hablar de Copa Libertadores, de Copa Sudamericana, pero ese es nuestro objetivo, ¿no? Pelear a lo más de arriba que se pueda. Claro. ¿Cómo ha sido también el desenvolvimiento de tus compañeros? Y ahorita también me estabas mencionando sobre el esquema de juego del profesor. ¿Cómo es ese esquema de juego del profesor? Porque es un esquema de juego, se puede decir, europeo, ya que él es español. Eso en el fútbol ecuatoriano, no sé si se complica un poco. Entonces, te hago esa consulta a ti. Es un esquema de juego bastante, de juego rápido, de juego directo a base de transiciones rápidas, buscando siempre el espacio libre, ¿no? Creo que eso es lo que ahora en el fútbol ecuatoriano se está buscando mucho y ahora con la metodología de Andrés, que bueno, es español, que tiene la escuela directamente allá, creo que vamos a entenderlo de la mejor manera y lo más rápido posible. Claro. Bueno, José Miguel, ahorita dejando un poco, aparte lo del equipo, lo de los amistosos y todo eso, yo quiero preguntarte cómo se dio tu llegada a Orense y si tenías ofertas en otros equipos. Sí, tuve varias ofertas, varias ofertas. Felizmente, en lo personal me fue bien en Olmedo y pude tener muchas ofertas para poder elegir. Entonces, creo que me decidí por Orense porque el técnico fue el que me pidió, se conversó con mi representante también. Entonces, fue una opción interesante por la estructura que tiene el club, por lo ordenado que es y también es importante que el técnico te quiera y te haya pedido. Entonces, creo que fue una decisión importante para mí para seguir en el rumbo y en el objetivo final, que es de lo que quiero la selección, ¿no? Claro. Miren, en la primera pregunta te preguntaba sobre los objetivos que tienen este año con el club. Tú me decías poder clasificar un torno internacional. Ahora te pregunto, ¿cuáles son tus metas personales para este año en el Orense? ¿Jugar muchos minutos? Creo que eso es fundamental y en base a eso, a jugar muchos minutos, ya puedo ir pensando también en otros objetivos, pensar en una selección, que eso te digo, por eso fue la decisión también de venir acá para poder tener más minutos. Quizá en otro equipo hubiese tenido menos minutos, pero bueno, acá el objetivo es la selección, el objetivo es seguir pisando fuerte en el fútbol ecuatoriano y, como te digo, tener muchos minutos y, bueno, afianzarme ahí en la mitad de la cancha y por qué no ser llamado a una selección también. Claro. Bueno, ahorita ya dejando un poco lo actual, te comento que yo siempre en las entrevistas que hago trato de hacer un poco estas preguntas que son cosas que habitualmente capaz alguien no te pregunta y todo eso. Entonces, aquí te quiero preguntar, ¿cuál ha sido tu mejor anécdota a lo largo de tu carrera? ¿La mejor anécdota positiva o negativa? Las dos, una a una. Ya, creo que una en Perú, más que positiva o negativa, esto es un poquito graciosa y se te va de la, es un poco fuera de lo común, ¿no? En Perú estábamos, teníamos que jugar contra un rival para pelear el ascenso, y estábamos en la ciudad, en Chiclayo, estábamos en una ciudad y estábamos viajando del hotel a la cancha, que estábamos a 20 minutos más o menos, y en la mitad del camino, por decirte, como que la salida de acá de Machal hacia Guayaquil, en la mitad de la nada, el bus, se parqueó el bus, se bajó el chofer y le pasó viendo una camioneta. Y no pasaba carros para nada, nos dejaron botados ahí en la vía como una hora, no quería que lleguemos al partido. Entonces pasó un bus de policía y nosotros le hicimos parar, nos subimos al bus de la policía y llegamos en el bus de la policía sobre la hora. El árbitro iba a pitar el final del partido, no calentábamos nada, y ganábamos el partido. Entonces sí fue... O sea, se puede decir que pasó más o menos lo que pasó con Nacional en la Copa Libertadores hace unos años, en el Olimpo de Cotahuasca. Parecido, pero a nosotros fue de adred, porque el club le mandó a que se baje del bus, del chofer y nos deje botados ahí, se llevó las llaves, se llevó todo, no había cómo moverse, no había señal, no había nada. Entonces fue una cosa... Una cosa loca. Sí, sí, sí. Bueno, pero... No, y de cosa positiva, creo que una anécdota positiva fue haber jugado con Ronaldinho, creo que eso fue bastante interesante, bastante lindo, fue un recuerdo muy, muy, muy lindo que lo tengo, ¿no? Creo que fue uno de los ídolos de muchos, que nos hizo querer el fútbol a varios, entonces creo que fue una anécdota también muy positiva eso. Eso, y te iba a decir algo, si me corrigues, me corriges si está mal, lo de la anécdota con el equipo de Perú fue con Cienciano o estoy mal. Cienciano, Cienciano, sí. Correcto. El 2016. Correcto. ¿Cómo fue tu experiencia en Perú? ¿Cómo fue tu paso con el club? Aparte de esa experiencia. No, lindo, Cienciano es un club, la verdad, hermoso, le tengo muchísimo cariño, me abrió las puertas y yo yendo muy jovencito para allá, pude ser una de las figuras del equipo, la gente del Cusco me quiere mucho, creo que, bueno, ahora sigo recibiendo mensajes de cariño todavía desde la hinchada de Cienciano y no, creo que fue una experiencia muy, muy linda que me sirvió para quedarme más tiempo también en Perú. Estuve cuatro años allá, entonces he agradecido siempre con Cienciano. Claro, bastante tiempo, cuatro años en Perú, bastante tiempo, claro. Bueno, bueno, ahora vamos con la otra pregunta. ¿Cómo nació tu pasión por el fútbol? Creo que era un poquito de desahogo de donde vivía, ¿no? Creo que vivía en el campo, no había nada que hacer y había una pelota. Entonces, con mi abuelo jugábamos todo el día, todos los días y poco a poco fui mejorando, ¿no? A mi abuelo le gustaba, es un poco perfeccionista y decía, no, tienes que patear con la una, tienes que patear con la otra. Entonces, poco a poco fui perfeccionando ciertas cosas a los seis, siete años, ocho años. Y después ya de eso, alrededor mío siempre hubo gente que le gustaba el fútbol. Mi tío tenía una escuela de fútbol, mi papá le gustaba mucho el fútbol. Pero como te digo, comenzó con mis abuelos porque viví con mis abuelos y listo, bueno. Ahí fue, ahí fue la, 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 donde comenzó todo, ¿no? Creo que en el, en el campo, ahí en medio de las montañas con mi abuelo jugando. Perfecto. Y algo que siempre recuerdes de pequeño, como se podría decir como alguna anécdota de pequeño con tus abuelos. Como me dices que has visto una pelota y vas con tus abuelos y con tu tío que tenía una escuela de fútbol. Algo que siempre recuerdes. Sí, lo que creo que más recuerdo es los viajes que tenía que hacer para ir a entrenar, ¿no? Yo tenía que, yo te digo, yo vivía en medio de la, de la montaña y tenía que salir a veces caminando dos, tres kilómetros para poder agarrar un bus. Y al regreso ya ese bus ya no existía. Entonces, a veces me tocaba con mi abuela, que era la que siempre me acompañaba. Te hablo esto, yo tenía 11 años. Mi abuela es la que siempre me acompañaba a los viajes, era viajes de una hora y media, dos horas para llegar al entrenamiento. Y por momentos ya no había buses y nos tocaba jalar dedo. Y yo vi, y un día jalamos, jalamos dedo a un gusanito. A un gusanito que se iba ya a su casa, que había pasado una feria y le jalamos dedo a él y nos vimos que mi abuela en el gusanito. Y yo vi y toda la cosa. Entonces, lo que más recuerdo de chiquito fue, fue eso, ¿no? Que la compañía que tuve de mi abuela y de mi abuelo para, para poder seguir en el fútbol, para que me hayan apoyado. Claro. ¿De pequeño, en qué posición empezaste a jugar? De delantero. Siempre desde pequeño. Y me gustaba, sí, me gustaba arquero también. Entonces, hubo un mundial, un mundial de sala infantil de 12 años. Y bueno, fútbol sala juega 5, tú sabes. Y había momentos que el arquero que teníamos nosotros jugaba muy bien también. Y bueno, había veces que alternaba yo con el arquero, pero eso te digo a los 11 años, muy chiquitito. Bueno, aquí tengo otra pregunta. ¿Cómo te ves en tres años en el fútbol? A los 32 años. Creo que en un equipo grande, consolidado, jugando en una selección. Y siguiendo, siguiendo el camino, ¿no? Siguiendo el camino, queriendo buscar, seguir mejorando, seguir perfeccionando, seguir aprendiendo, seguir creciendo. Y como te digo, en un equipo grande y en la selección. Bueno, si tuvieras que elegir, si tú pudieras elegir una liga europea a la que puedas ir a jugar, ¿qué liga escogerías? La italiana. Me gusta mucho el fútbol italiano. ¿Eres mucho de ver, perdón, eres mucho de ver partidos internacionales o más nacionales? Mira, miro todos los partidos nacionales. Lo miro por saber cómo juega el rival, por saber cómo juega el equipo, por ver mis errores también. Y bueno, el fútbol internacional lo miro. No miro mucho el tema de todos los partidos. No soy un excesivo de fútbol, pero sí miro cuando juega el Real Madrid, cuando juega Barcelona, cuando juega la Liga Italiana también me gusta mucho. Pero la Liga Ecuatoriana, la Liga donde estoy jugando, la miro siempre. Siempre. La Liga Peruana también la sigo bastante porque dejé muchos, muchos amigos ahí y la intento ver. ¿Cómo es José Miguel Andrade afuera de las canchas, como persona? Bueno, eso creo que deberías preguntarle a alguien, ¿no? A mí no mucho, pero bueno, me considero un tipo tranquilo, un tipo familiar. Me considero un tipo que le gustan las amistades también, le gusta estar rodeado de gente buena, le gusta estar elegir más que cantidad, calidad de gente con la que me rodeo. Y nada, pasar mucho tiempo con una familia. Ahorita que me mencionaste que le debería preguntar a alguien, te quiero preguntar, ¿el mejor amigo que te ha dejado el fútbol? Bueno, como en todo el, toda mi vida ha sido en base a fútbol, mi mejor amigo de toda la vida fue con el que hice las inferiores siempre desde chiquito. Se llama Alejandro Pareja, él llegó a jugar profesional también. Y bueno, tengo varios amigos que no llegaron a jugar profesional, pero llegaron hasta Reserva, que estuvimos tanto tiempo juntos. Que son mis mejores amigos, que siempre los veo, que cuando estoy de vacaciones nos juntamos. Pero bueno, ahora ya más grandes en el fútbol. En Perú pude hacer una linda amistad con mucha gente ahí de fútbol también. Pablo Lavandeira, Luis Hernández, bueno, mucha gente de fútbol en Perú. Y bueno, acá en Ecuador también he podido tener acercamiento a mucha gente. Mauricio Hiedro me hice muy amigo el año pasado, pasamos de arriba abajo a todo lado, fue a pasar el fin de año conmigo en las vacaciones. Bueno, Nathan Ferrari también me hice bastante amigo de él, el polaco Fidel Seusky me hice bastante amigo de él también. Jerónimo Costa, bueno, te puedo seguir enumerando a Richard Calderón ahora que estuve compañero, lo conozco hace mucho tiempo atrás, que jugábamos en contra siempre. Y bueno, ahora que compartimos el equipo por primera vez, creo que es una de las personas más cercanas que tengo acá en el equipo. Claro, con última pregunta ya para cerrar esta entrevista. Un consejo que tú le darías a los jóvenes que su sueño es ser futbolistas profesionales, me incluyo, ser futbolistas profesionales o que tal vez por algún motivo dejaron de jugar el fútbol, pero su sueño es ser futbolistas profesionales. Un consejo que tú les darías. Bueno, creo que los consejos a veces uno los toma a mal, los toma como que te está hablando alguien queriendo ordenarte las cosas. Creo que más que un consejo, es una recomendación y una lección de vida de lo que uno ha pasado. Bueno, lo que te diría es tener mucha paciencia, trabajar fuerte y mantenerse enfocado en el fútbol, ¿no? Porque el fútbol es corto y con el trabajo y la paciencia, creo que esas dos cosas van, en algún momento hacen un clic para que puedas llegar a ser profesional. Mucho trabajo, mucho trabajo, mucho sacrificio y mucha paciencia. Esas son las, para mí es la receta para poder ser profesional. Mucho trabajo, mucho trabajo, mucho trabajo. Te puedo decir, diciendo trabajo y mucha paciencia. Bueno, José Miguel, muchas gracias por la entrevista nuevamente. Te agradezco por el tiempo, por responder cada una de las preguntas. Bueno, espero que este año en Morense te vaya súper bien. Y bueno, muchas gracias por la entrevista. Y antes de irte, si le puedes mandar un saludo al programa que se llama Devolea. Y en este caso sería Devolea con José Miguel Andrade. No, agradecerte a ti. Y siempre estamos aquí a las órdenes cuando quieras algo, ya. Estamos ahí atentos. Y bueno, mandar un saludo a Devolea. Hoy estuvimos Devolea con José Miguel Andrade.